Impactado estas fechas, recordándonos la fragilidad de la vida y la complejidad del mundo en el que vivimos Es por eso, que les traigo por primera vez Hijo de puta, güey Hijo de puta, güey Es que este cabrón siempre es de El día de hoy les voy a hablar de la Navidad, no sé qué Empieza el iceberg ¡Homicidio de la familia, no sé qué! ¡Guerra soviético afgana! ¡Niño destripado, así! ¡Güey! ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Qué le pasa al búho, güey? Es un sádico, güey O sea, yo pensé que iba a decir cosas como de que No, pues una vez Este...